Flash jurídico de Tribuna Constitucional, presunción de inocencia y entidades bancarias. El Tribunal Constitucional peruano ha establecido que es irrazonable y desproporcional que los bancos cierren cuentas de clientes investigados por la Fiscalía. Así lo ha señalado en el expediente 21-24 del año 2017, según el cual declaró fundada la demanda de amparo interpuesta por Max Davis Ayora Iñonyan, señalando de que el BBVA había vulnerado la presunción de inocencia. Y es que el banco cerró unilateralmente la cuenta de haberes del demandante debido a que éste afrontaba un proceso judicial por lavado de activos. Señala el supremo intérprete de la Constitución que este solo hecho de ser investigado, de ser procesado y por ello privado de su cuenta, es irrazonable y desproporcional. Esto es, se vulnera el debido proceso en su ámbito material, sobre todo porque esa irrazonabilidad y desproporcionalidad afecta la presunción de inocencia. Presunción de inocencia que no solamente está contemplada en el artículo segundo, inciso 24 de la Constitución, sino que además tiene un vaso comunicante con el principio derecho de dignidad humana. Esa presunción de inocencia es la gran solera que cubre al investigado desde la imputación del delito, esto es, la investigación preparatoria, inclusive hasta que es imputado y procesado, esto es, hasta la sentencia definitiva. El banco se amparó en el artículo 86 del Código de Protección y Defensa del Consumidor, que señala que se puede realizar esto cuando los clientes participan en operaciones de lavado de activos o de financiamiento al terrorismo. Sin embargo, el tribunal señala de que esto debe determinarse como una sentencia condenatoria. Le agradecemos su atención. No olvide suscribirse, no olvide difundir, para que así pueda seguir creciendo esta comunidad jurídica de Tribuna Constitucional. Muchísimas gracias. Permiso. Gracias.